Es importante para los tres órdenes de gobierno y los tres poderes atender a la obligación que nos ocupa de procurar en la medida de lo posible el ejercicio del derecho a la protección de la salud de las y los mexicanos. Pero más allá del mandato legal, tenemos un compromiso moral y personal como representantes de la ciudadanía para agotar los medios que permitan reducir la incidencia de los factores negativos de los padecimientos, su sintomatología y a la vez garantizar el amparo de los derechos de las personas.